La historia que es a veces mentira y otras no es verdad Me quieres sentar esperando la llegada de la suerte, no podía tardar ¿Qué pasó? ¿Cuántos tiempos te llenéan sobre ese color? ¿Cuántos tiempos te llenéan sobre ese color? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces por detenerse eley? ¿Quieres que esperarían la piel? ¿Ahí no te hace el miedo? ¿Cuántos tiempos te llenéan sobre ese corazón? ¿Cuántos tiempos te llenéan sobre ese corazón? ¿Cuántos tiempos te llenéan sobre ese corazón? No estoy, mirando como un agro, como una emoción Intensión, en su lado, con tu voz, como una obsesión Y a la noche, a las obertas, a los desplazos, a los desplazos, a los desplazos, a los desplazos Y a la noche, a las obertas, a los desplazos, a los desplazos, a los desplazos Me agradaría también, esa sensación de acordarme con las cosas que se dice que es La oportunidad de buscar en mis cajones y recuerdo en el mar Intensión, combinado como un agro, como una emoción Intensión, en su lado, con tu voz, como una obsesión y me da la noche, me da el roporte, a tu ser que no se caeré. A mí me importa, que las traeré a ti, y nuestras buenas que te debes decir, y por la calle, es todo el cuerpo, con los pies que nos vuelan a caer. A mí me importa, que las traeré a ti, y nuestras buenas que te bendecir, ¡Gracias! ¡Gracias!